Hola mis mejores amigos, que tal, como están mis chiquitines que son los mejores del mundo Antes de nada muchísimas gracias por dejar ese pedazo de like con el dedo meñique Y chicos quería deciros de que bueno, gracias por utilizar el código axel latín de Fortnite Y por dejar un pedazo mega comentario, el super mega legendario abajo en la barra de comentario Chicos, antes de nada quería deciros también que está activo desde ya el nuevo sorteo de armas en Fortnite Sabar el mundo para 50 ganadores, que como estáis viendo en pantalla, multiplicad estas armas pero por 10, vale chicos Serán los ganadores en directo y el sorteo durará un mes, a partir del día de hoy chicos, día 29, durará un mes exactamente Ya sabéis los requisitos son fáciles y sencillos, utilizar el código axel latín de Fortnite Enviarme ahí lo que viene siendo un video, vale, mencionadme en insta sorteo Y aparte os voy a agregar y voy a jugar con vosotros ya que soy lo mejor Bueno, aquí hay un tesoro Bueno, voy por aquí, me vengo por acá, madre mía, soy chicote por la banda y por aquí, hostia, subo y pesadilla en la cocina No, 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 tengo que subir por aquí, hostia, que se me queman las cebollas y estoy más loco que yo que sé ¿Cómo que arriba España viva Aquaman? ¿Pero quién ha entrado aquí? Vamos a ver, vamos a ver quién ha entrado aquí Escúchame, hola Hola ¿Qué pasa el tío? ¿Pero quién eres tú, tío? Ok, invito aquí, ¿quién eres tú? Yo soy el hijo de Aquaman, yo soy el hijo de Aquaman ¿Cómo va a ser el hijo de Aquaman? Me estás vacilando, ¿no? ¿Cómo que...? ¿Cómo va a ser el hijo de Aquaman? Pero a ver, ¿cómo se llama tu padre? Se llama Aquaman ¿Tu padre se llama Aquaman? ¿Y tú cómo te llaman? ¿Aquamancito, no? ¿Estás vacilando o qué? Sí Ah, que te llama Aquaman No, aún no estoy Ah, encima me estás trolleando A ver, ¿cómo va a ser tú el hijo de Aquaman? ¿Qué sé quién es Aquaman, eh? Que se llama la kill de Aquaman, el chaval, madre mía, eh Que yo estoy millonario por Aquaman Ah, que tú eres millonario, que tu padre ha sacado mucho a PZ, ¿no? Por la película de Aquaman, ¿o cómo va la cosa? Sí, sí, sí Ah, perfectamente, y eso que entra aquí, coméntame, coméntame que es lo que quieres, a ver, cuéntame He venido a atropellar contigo, esta, rompe asedio, 140, doble elemento ¿Rompe asedio, 140, doble elemento? No, no te creo, en serio ¿O me estás vacilando? Sí, sí, sí Oye, ¿y cómo has conseguido tú esa? ¡Wow! Mira qué bonita se ve la doble elemento Se le ve naturaleza y energía, eh Sí, 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 es energía y naturaleza ¿What? Eh, me encanta, me encanta el arma, eh Se ve preciosa, mira la energía, cómo se le ve ¡No, amigo! ¡Wow! Vale, ¿y qué pides por ella, tío? ¿Qué te ha costado eso? ¿Qué te ha costado exactamente? Me ha costado 20.000 de rayos sol ¿Y de dónde has sacado tú tanto rayos sol, tío? Es que está guapísima, mira qué linda se ve el arma, papá Duplico Ah, que tú duplicas rayos sol Madre mía, ¿no? Madre mía, pues escúchame Hostia, madre mía ¿Y cómo te llamó? Aquamancito, ¿no? ¿Te llamó? ¿O cómo? Sí, sí, sí Madre mía, el hijo de Aquaman Aquí en mi base Hostia, un privilegio Pues vamos a tradear, mira, yo tengo unas cuantas armas aquí Que te pueden interesar No sé si te puede interesar Mira, tengo... A ver, vamos a ver Mira, tengo una que es muy, pero que muy buena, ¿vale? A ver, ¿dónde está? Mira, tengo esta Lanzabolas de nieve, naturaleza y agua Doble elemento Que está muy, pero que muy OP Mira qué guapa está Vale, me interesa ¿Qué te interesa? Doble elemento Mira, vamos a tradear aquí Yo tengo una base Un uno por uno Vente, vente, vente conmigo Vente conmigo Entra aquí dentro Entra Entra, entra, entra Tranquilízate Vamos a ver Entonces, yo lo que voy a hacer Mira, me estás viendo el arma, ¿no? Vale Me la estás viendo, ¿no? El arma Sí Vale, perfecto Mira, te la voy a colocar aquí Vale, no quiero que cambies de arma ni nada Simplemente Automáticamente Te la has soltado ¿Vale? Te la has soltado Y ha salido una de energía Como puedes comprobar Es que tengo varias Vale No, no, puedes recogerla No, no la he visto, no la he visto ¿Puedes recogerla de nuevo, por favor? Vale, puedes recogerla Póntela en la mano, por favor Mira Vale, acércate, acércate Que lo compruebe No, no, acércate, acércate A ver, a ver, que se vea Vale, la naturaleza y energía Vale Colócala ahí Eh... Pero que se vea Vamos a ver Ahí estamos Ha cambiado, ha cambiado Ha cambiado de arma Vale, pues entonces Vamos a tradear Vamos a... Espero confiar en ti Vamos a ver Vale, pues... Traemos aquí Y ya Venga, va para allá A ver... Ah, ha cambiado, ha cambiado, tonto ¿Cómo que ha cambiado? Tonto ha cambiado ¿Cómo que ha cambiado? Oye Pero... Pero... A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué, qué, qué, qué? Tonto ¿Pero...? ¿Pero qué es esto? Rompa serio nivel 51 de energía nada más ¿Pero cómo...? Pero... A ver, escú... Me duele mi arma, tío Me duele mi me lanzabolas de nieve, tío Pero escúchame ¿Me lo devuelve o no me lo devuelve? ¿O qué? Me va a estar vacilando, tío ¡Eh! ¡Vale, viste, goma! Se te ha caído esto de tu cabeza ¡Mira! ¡Mira, me viene que hagan tu prima! ¿Cómo que se me ha caído eso de mi cabeza? Y es que encima me lo está vacilando aquí, trolando ¡Menos mal! ¡Vale! ¡Eh! ¡Escúchame! Toma, un sumito Un sumito de zanahoria Toma Mira, escúchame Escúchame Porque sea un conejo Me viene que hagan tu prima Cógetelo, cógetelo ¡Ay, va la hostia! ¡Ay, va la hostia! Y yo sí Yo sí un zumbado de la vida ¿Te iba a traer a Echa? ¿Es que te iba a traer a Echa? Y se me ha ido la pinza ¡Mire mi cual te iba a traer a Echa! Te va a quedar flipando Te iba a traer una Bundle Boost Doble Elemento, tío Elemento Eh... Naturaleza y energía Nivel 130 Bundle Boost, eh Que esta es la primera en su especie Me interesa Me interesa Me interesa No, pero esta me ha costado mucho El segundo rayo sol me ha costado esto ¿Qué? Escúchame ¿Cuánto? ¿Cómo que cuánto? Esto me ha costado 72.000 de rayo sol exactamente Esto me ha costado 72.000 de rayo sol Pues escúchame Yo quiero que me duela mi arma Porque lanzabolas de nieve ese es muy importante Yo quiero lanzabolas de nieve Y unas cuantas mitas más ¿Cuántas me va a dar? Más o menos Para saber yo Si te lo traer o no te lo traer ¿Te voy a dar 20 armas o...? ¿20 armas? Vale, pues mira Vente, 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 mejor Vente, 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 vente conmigo Mira, vámonos a la base Donde vamos a traer Porque yo no voy a ir a traer más aquí en el uno por uno Vamos a traer a distancia, ¿vale? Mejor, 20, 20 Es parecido Mira, vamos a ir a mi cangrejito, ¿vale? Yo tengo una base que es mi cangrejito ¿Vale? Que esta base Es honor a un nene, ¿vale? Esta base es muy, pero que muy OP Así que vente conmigo Mira, un cangrejo cíclope rey Así que vente, vente por aquí Vente, entra por aquí Puedes entrar Entra Y lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿vale? Me vas a colocar lo que viene siendo... Mira A ver Te voy a colocar eso Mira Mira, mira ¿Qué me tradeas entonces por todo esto? Fíjate A ver Hay un montón de 132 Hay un montón de tal Venga, va Inventario por inventario A ver Suéltame Suéltame tu inventario Y mi arma Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uy, 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 uy Amigo, vale Pues escúchame Escúchame Esto es muy fácil A ver Eh, ¿me puedes explicar cuántas... Eh, aquí puedes atravesar ¿Dónde? ¿Ahí arriba? No, mira, mira Mira si quieres Mira A ver ¿Has visto cómo no se puede? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 tío Devuelve y anda Es tontísimo el chaval Va de lado Este chaval va de lado No, va, va Escúchame Espera, espera No, hostia Hostia Espérate Ay, mala hostia Que va de lado Que me ha cortado muchas escas Que diga que a pelear ¡Uuuuh! ¿Cuántas... Madre mía Este chaval Estaba chetaísimo No, mira A ver 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 Entonces Mira Vamos a hacer una cosa Mira A ver A ver A ver Pero Escúchame ¿El qué, el qué, el qué? Que me la guardan mi arma Sí, sí Bueno, entonces ¿Qué me traeas por mi arma? Bro ¿Qué es lo que me trae? No tengo nada ¿Cómo que no tienes nada? Me quedo solo espada Vale, ¿y por qué escamear? ¿Por qué escamear? Esto es simple y sencillo Porque puedo Y porque me da la gana Bueno, pues ahora Me ha dado la gana Escamearte No hay ningún problema No, bro Esto es fácil, eh Dile a tu padre Que venga Si quiere con Iron Man O con Pepito el Grillo ¿Sabes? A mí me da igual Con quién venga ¿Sabes o no? Como si me viene Con X-Men Con Batman Con que me venga Con Spider-Man O Sin-Chan Que a mí no me importa eso ¿Vale? Como que si me viene Con Homer Simpson El comer roquilla Va a venir mi padre Te va a partir la cara De conejo de mierda Que tienes ¿Pero qué le va a decir A tu padre? Lo primero ¿Qué más va a venir Del mar nadando o qué? ¿Al Aquaman? Sí Le llamarán Aquaman Pero seguro Seguro que no Que ni os ducháis ¿Sabes? ¿No es la cara? Sí Sí que no os duchamos Y más que no con él Ah, mira Oh, mira esta arma Mira, mira, mira Que rica papá Escúchame Estas armas están bien La verdad Mira, mira Me voy cogiendo ahí Hostia, que bien Oye, pero están muy bien Yo creo que están Ah, mira, mira Toma Es verdad Toma Se te ha caído de la cabeza Creo que te falta El tornillo ¿Vale? Y mira Ya que si necesitas Mira, si necesitas Barco para volver a actuar Con tu padre Ahí tiene un tablón ¿Vale? Y le dice Papá, papá Ya tengo un tablón Vamos a hacer una barca Y nos vamos a pescar ¿Vale o no? Aquaman Madre mía Qué película Hijo de Aquaman ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué haces? Escúchame Pero ¿De qué vas tú? Esto es muy fácil A ver Y si reciclo Toda esta arma ¿Qué es lo que me va a dar tú? Mira No, no, no La recicle Vamos a hacer una cosa Te reciclo la arma Y te tradeo Los materiales ¿Qué te parece? No, tío Por favor No, no En serio, tío Vamos a hacerlo así ¿No? Yo te tradeo lo que viene siendo Vale Si me cantas Kaiju Te devuelvo lo que viene siendo la arma Venga Pero cántamelo Kaiju No sé Cantarlo Ah, no Pues una canción No sé Sinchan o Pokémon Yo qué sé ¿Por qué Pokémon? Yo creo que Bob Esponja No, tío Claro, tío Claro Quien vive debajo La piña de mar Tu dignidad No se puede encontrar Ni con una Tu dignidad Y así todo el rato, ¿no? Todo fácil y sencillo Escúchame Bueno, yo me voy a quedar Me voy a quedar esto La arma La armadura y un gran corazón En Fortnite Me conocen como el recalzador De scammers No sabéis que son Son estafadores Que roban armas y materiales Típicos jugadores sin sentimientos Que roban armas Y no tienen ningún remordimiento Pues